En su momento, mis púas eran las Just Tres de Dunlop, que eran las que usaba Petrucci, o son las que usa Petrucci. Porque compraba todo lo que usaba Petrucci, simplemente. No porque dijese, era simplemente por lo que compraba Petrucci. Probé después de ahí la cantidad de púas raras que se te puedan ocurrir. Tengo algunas que son una locura, carísimas, tengo de todo. Y realmente me terminé acostumbrando a tocar casi con cualquier púas. Cosa que en su momento no podía. Decía, no, yo tengo que usar las de Petrucci, bla, bla. Hoy en día, casi con cualquier cosa puedo tocar. Hay veces que tengo que grabar un demo y agarro una púa cualquiera que tengo, de las que me gustan, digamos, ¿no? Y la puedo usar tranquilamente, sin inconveniente. Ahora, cuando me decís con qué púas toco, toco con las Just Tres de Dunlop, que son las que usa Petrucci. ¿Por qué? Porque siempre me acostumbré al tamaño. Me acostumbré, me caen en gracia, me resultan cómodas. Así que nada más es esa la preferencia. En su momento probé muchísimas púas. Convejamos que también yendo al NAMM te empiezan a regalar muchas púas de cualquier tipo y ahí podés probar. De hecho, a mí me regalaron al NAMM púas carísimas que pude probar y que tengo medio de colección acá guardadas. Púas hechas a mano por artesanos y cosas raras. Pero no, si me preguntás hoy en día, yo si tengo que comprar, compro las Just Tres de Dunlop y toco con eso. Esa es lo que me rinde. Estoy acostumbrado a todo el palo pedorro que toco. Cualquier cosa viene bien. Pero bueno, esas me caen muy simpáticas. Lo único que no me simpatiza mucho es que son negras y se te cae al piso, que es algo que me puede pasar a menudo, y te cuesta encontrarlas cuando hay mucha cosa negra dando vuelta. Si tenés piso blanco, lo peor que te puede pasar es que en vez de levantar la púa, levántese una cucaracha. Pero bueno, en fin, así es la cosa. Y acá Boali estaba recomendando las B-Pic, que son muy parecidas a las A-Pic, Wali. Si mal no recuerdo. Son la misma teoría de púa. Duran un montón. Bueno, por el material, duran un montón. Que es el mismo material, si no me equivoco, que las... Estoy mirando para atrás porque tengo varias ahí. Y no me acuerdo cómo se llaman. Y no me voy a levantar para buscar una púa y acordarme y recordar y decir, ah, sí, mirá, eran estas. Pero son esas, tipo acrílico, que están buenísimas. Que a mí en el NAM me solían regalar siempre y son caras. Esas son púas que realmente me gustan. Y lo mismo que decís Boali, duran un montón. No se te resbalan. Están bárbaras. Dicho esto, debo reconocer que esas púas que están buenísimas y son caras, y son de acrílico o similar, son importadas y duran un montón y bla, 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 bla. Se gastan más rápido con mi técnica para tocar, que no es una cosa agresiva, que las Jazz 3 de Dunlop. Así que las ves como, si la mirás, la ves más delicada la Jazz 3 de Dunlop. Pero se gasta menos. Así que también es un buen punto a tener. ¡Ahí está! ¡Listo! Dallas me está pasando el dato que yo no podía recordar la marca, que eran las Gravity. ¡Exactamente! Son las Gravity que tengo bocha ahí dando vueltas porque me las regalaron en el NAMM. Y sí, son excelentes. Pero te digo, se gastan más que las Jazz 3 de Dunlop. Por esas cosas de la vida, la verdad. No sé por qué. Pero bueno, gracias por recordarme el modelo de las jugas.